Hola amigos, ¿qué tal? Espero que todos estéis bien. Soy Natalia Bliss, cantante, pianista y profesora de técnica vocal. A todos vosotros que me estáis preguntando, Natalia, ¿cómo puedo recibir clases contigo? ¿Cómo puedo hacerte una pregunta o enviarte mi audio? Si uno realmente quiere aprender a cantar bien, aparte de hacer los ejercicios y conocer la teoría de técnica vocal, también es muy importante que alguien le pueda escuchar y corregir. En eso consiste mi curso. Os invito a mi curso de canto interactivo para principiantes. Ahora se ha mudado a Telegram y tiene una interfaz fácil e intuitivo. ¿Qué es lo que incluye este curso? Incluye la explicación de la técnica vocal con los vídeos explicativos sobre cómo hay que respirar, cómo hay que vocalizar correctamente, cómo afinar la voz, cómo cantar notas altas, cómo cantar con voz de cabeza. Y en cada bloque incluye los ejercicios que tenéis que practicar a diario. Aparte de los ejercicios de vocalización, también en este curso están canciones que tenéis que practicar y enviármelo a mí. En total son 24 sesiones. Si vais a practicar los ejercicios a diario, podéis completar este curso aproximadamente en dos meses. Y lo más importante, incluye la posibilidad de contactar conmigo por un chat privado. Así podéis enviarme vuestros audios si queréis vuestros vídeos, vuestras dudas y preguntas. Os puedo escuchar, evaluar, dar mi consejo y recomendar los ejercicios que pueden ayudar personalmente a cada alumno. Es un curso de pago y todos los detalles podéis encontrar en la descripción de este vídeo abajo. Ahí mismo también vais a encontrar los enlaces para suscribiros. Hay un enlace para grupo de voz masculina y enlace de grupo de voz femenina, porque obviamente los ejercicios varían, dependiendo de la altura de voz masculina y femenina. También podéis acceder y apuntaros a través de mi página web nataliabliss.com. Este curso no tiene horario, cada uno puede acceder en su tiempo libre y practicar los ejercicios en el tiempo que le venga mejor. Como siempre te deseo que disfrutes de la música y que disfrutes de tu voz. Un besito. ¡Suscríbete!